Cuántas lunas han pasado y aún recuerdo El momento en que te vi sentir aún te siento Me alcanzaste a decir entre sus sorrows Que sabía si era para ti aún recuerdo Prometiste sin pedírtelo toda tu vida Prometiste hacerme sonreír con tus locuras ¿Dónde está lo que creí de ti? ¿Lo has olvidado? ¿Dónde están esas promesas? Fueron diarias Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero olvidar lo que he perdido Y creer en ti No mereces mis promesas No mereces no No mereces no Prometiste no romper el sol, lo prometiste Prometiste darme, no quitar, lo prometiste ¿Dónde está ese amanecer? Murió a tu lado ¿Dónde están esas promesas? Fueron de arena Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí Ahora quiero olvidar lo que perdí al creer en ti No mereces mis promesas, no Y aprendí a vivir así, solo para ti Ahora quiero aprender a no esperar a continuar Y aprendí a vivir así, nunca para mí